¡Un fuerte aplauso para recibir a Zona! ¡Hola amigos! ¡Toda la energía de la mañana! Y sí, aquí estamos, es jueves, estamos contentos y hoy me vine muy musical porque como ya estamos llegando al fin de semana Estoy escuchando, estoy escuchando acá a un querido Arjona Un Arjona Ambientándonos Sí, que... A ver, he seguido por miles de millones de mujeres y hombres porque no es una cuestión, porque siempre se habla No, no se escondan ahora A Arjona le gusta a las mujeres, señores, le gusta mucho a los hombres y prueba de ello es lo que sucedió hace, nada, horas cuando él lanzó su nuevo trabajo a través de una plataforma nueva Es decir, él se independició, agarró su página web la armó, ricardoarjona.com, pueden ingresar y lanzó su nuevo trabajo a través de esa página web ¿Pero un adelanto de su nuevo trabajo o todo? No, su nuevo trabajo todo Exacto, lo que estamos escuchando O sea, lo podés descargar a través de su página web De su página web, exactamente ¿Cómo se llama? Nada es como tú, se llama el tema El disco que se llama Apaguen y escuchen Apague la luz y escuche Y en 50 segundos, 50 segundos después de publicar el material en su página web colapsó por la cantidad de visitas Exactamente, ahí estamos viendo Apague la luz y escuche el título Apaguen, a la luz y escuche Es como el nombre del disco ¿Quieres probar? Bueno, podemos Ah, en su casa, digo Apaguen, apaguen, a ver qué escuchan En realidad, claro, fue una... A ver, él dijo, bueno, me voy a atrever a ver qué pasa Y la verdad que fue un acierto Porque vivimos en el mundo, ¿no? Totalmente De iTunes y de todas las distintas... De Spotify, de todas las distintas plataformas que tienen que ver con la música Pero, de alguna manera, él quiso no cortar, pero independizarse de ese mundo Sí, está bien, pero ¿lo hace de forma gratuita? De forma gratuita, claro Porque vos viste que al final es un después Yo termino entendiendo que el tema de la venta del disco No es un impacto en el bolsillo del músico A la altura de Ricardo Arjona Y que en definitiva la recaudación, acá lo importante Es vender el disco para esas presentaciones en vivo Que son definitivamente, claro Exactamente Además, yo soy una convencida Más allá de que es cierto que la cantidad Los números de venta de discos Ha disminuido en los últimos años De forma bastante importante A quien le gusta el disco Lo va a seguir comprando Se lo va a comprar, es verdad Exista iTunes, exista Spotify A mí me gusta comprar el disco Que existan Me gusta tenerlo en el auto Bueno, a mí me pasa lo mismo Me gusta escucharlo entero A mí me gusta la ceremonia de agarrar el CD Sacarlo de su cajita Ponerlo en el tocadiscos, digámoslo así En la reproductora, como le quieran decir En el Walkman de los CDs Y ponerle play Está, ustedes miran, bueno, es un capricho No sé, pero todo eso para mí es una ceremonia Bueno, nosotros igual estamos en una pata en cada cosa En cada generación, ¿no? La tecnológica y la no tanto Vos sabés que sí Pero también te voy a decir una cosa Prueba de lo que estoy diciendo Es la cantidad de artistas Que están editando sus trabajos En, por ejemplo, discos de vinilo Sí, obvio Por algo Es una moda Está bien que es una moda Pero en realidad, si la era del disco En cualquier material que sea Se terminó No se volvería eso Sí, sí, todo vuelve Todo vuelve Es como que cada Yo creo que es como cuando decían Bueno, la era digital va a hacer que los diarios desaparezcan Bueno, a ver Algunos van a ir a la digital Pero el papel va a seguir existiendo Claro, pero viste que el disco vinilo Tiene como un formato Como mucho más de coleccionista Totalmente Mientras que el CD El mismo creador Dijo en su momento Porque es tan débil Se estropea tan fácilmente Es verdad eso De por sí ya no es un tipo de elemento Que vaya a perdurar en el tiempo Y el mal humor Cuando pones tu disco Tu CD Rallado Y de repente estás escuchando Y salta la canción porque está rayado Ahora, serán canciones Las de Arjona muy así lentas Porque si lo llamó Apague la luz y escuche Me imagino Como para estar, bueno Acostada, relajada Bueno, él tiene una O sea, tiene en su carrera Su música tiene mucho de eso Obviamente hay algunos temas Que son un poco Mirá, ahí estamos viendo Estábamos viendo recién La página web Y estaban muchos de sus trabajos Allí publicados Ahora, Arjona tiene mucho De baladas, de eso De hablarle a la mujer De eso, de apagar la luz Y escuchar tranquila Y relajarte Obviamente tiene otros temas Un poco más movidos Más pum para arriba Y demás Pero bueno Parte Lo que no tiene Una rima Una rima No, lo que no tiene una rima No dicen de afuera Ahora empiezan a criticar ¿Viste que es un lugar común? Empezás a hablar de Arjona Y ya entran a A darle con todo La cantidad de hombres fanáticos Que hay de Arjona Así que no se hagan Yo no sé si hay fanáticos o no Pero que todos nos sabemos Una canción al menos De Arjona Pero por supuesto Eso lo firmo Pero por supuesto Después si te gusta o no No tengo idea Totalmente ¿Quién no conoce Señora de las cuatro décadas? Por favor Pero además ¿Quién no conoce la letra? La letra de una o varias canciones de Arjona O quizás no toda la letra Pero por lo menos un tema Sí Sin lugar a duda Bueno, muy bien Así que un éxito de Ricardo Arjona Vamos a ver si quizás Algún otro artista Sigue su camino Y ojo, ¿no? Porque puede llegar a ser un cambio Es el futuro Es el presente Y es el futuro Exactamente Bueno, Lucas Hugo Nuestro artista Este artista uruguayo Que conquistó a todos nosotros El interior del país Se va a giras por todos lados Estuvo en Estados Unidos ¿En qué hora, Lucas Hugo? Ahora está girando, digamos En Uruguay Pero se va nuevamente a Estados Unidos Va a estar en algunas giras por Europa Pero ahí estamos viendo su último trabajo No quiero verte llorar Se llama Lo publicó Lo subió, digamos A su canal de YouTube Antes de ayer a la noche En menos de 24 horas Tenía más de 20.000 reproducciones Y es una cosa muy interesante Lo que sucedió con este nuevo trabajo Lo que canta este tema Habla de una historia de amor Una historia de violencia también Y le habla a esa mujer Que es golpeada por su pareja Con este trabajo Lucas de alguna manera Quería hacer algo Que tuviera Que fuera Hacer algo para concientizar Sobre la violencia de género Es un trabajo que se realizó En el Club Uruguay Como lo estamos viendo Por la productora Unpu Está filmado en 4K En 3D El director de este video Es Gustavo Hernández El director de la Casa Muda Es un trabajo espectacular Se lo recomiendo Que vayan a ese canal Y lo escuchamos Pero una de las cosas interesantes Es lo que sucedió con esto Ellos hicieron un adelanto Hicieron una gestión Con la Secretaría de la Mujer de la Intendencia Para poner el número El 0800 Para denunciar No tuvieron respuesta Por parte de la Intendencia Igual Lo pusieron ese adelanto Con el número Se comunicaron de la Secretaría Para decirles Que sacaran el número Y cuando ponen El video completo Antes de ayer Recibieron la llamada De la Intendencia Para que Lo vuelvan a poner En fin Hay un cortocircuito De comunicación Pero independientemente de eso El mensaje Que lanza Digamos Este trabajo Es muy lindo Vamos ¿Lo escuchamos un poquito? Totalmente Y cuando ve que ha sido grave Que usó su fuerza Sin medida Y bien sabe Que tal vez mañana Reincida con más ganas Y tú Debes hoy quererte más Y ya no mirar atrás Debes denunciar Y yo A tu lado voy a estar Porque amor te quiero dar No me dudes más No me dudes más No quiero verte llorar No quiero verte sufrir Dame la oportunidad De hacerte feliz No quiero verte llorar No quiero verte sufrir Dame la oportunidad De hacerte feliz Me encantó Me encantó Pero además Cómo se Digo Está a la vista Cómo se viene profesionalizando También Toda la carrera de Lucas Hugo Con el nivel de este videoclip Recordemos el de 5 minutos Digo Cómo también La estética Y todo va acompañando El crecimiento De este artista Totalmente Y además Cómo se viene profesionalizando Los videoclips De la música en general Nacional Hoy estamos en la era visual En donde es muy importante Para un artista Tener este tipo de material Para que Bueno Pueda ser visualizado A través de Por distintas personas En el mundo entero Y la verdad Que la música uruguaya Lo entendió Y todo el tiempo Están sacando videoclips De distintos De rock Cumbia Pop No importa de qué Me surgen un montón de ejemplos En este momento Totalmente Así que Es importante que Lucas Hugo Se pusiera al hombro Entonces también Esta campaña Contra la violencia doméstica A través de este nuevo tema Con esa iniciativa Que bueno Tuvo pasos adelante Pasos atrás Pero que finalmente También tiene ese número De la intendencia Para hacer la denuncia Para justamente recibir Las denuncias De las mujeres Que están siendo víctimas De violencia doméstica Bienvenida a esa iniciativa Totalmente Un hombre que tiene esa llegada A todo el territorio nacional Tal cual Y me faltó decir Los actores del video Son actores de la sociedad uruguaya De actores de SUA Que bueno Me había olvidado de esa parte Y además Muchos de nuestros compañeros De aquí Trabajaron en la realización De ese video Así que felicitaciones El Cebane por ejemplo Fue uno de ellos Pero muy bien Cebane Muy lindo trabajo Bueno después que nos cuente Algunos chismes De cómo estuvo el rodaje